Por nada. Bien, la verás en televisión. Vamos, debemos irnos. Quedaremos estancados en el tráfico. No podemos perdernos. Yo no voy, Yonur. ¿Por qué? Ya le dije a Gumus que no iría. Amigo, ¿estás loco? Quedará destrozada. Ella cree que tengo una reunión. ¿Por qué le harías algo así? Ella se dará cuenta de que le mentiste apenas me vea. La estás castigando, ¿no es así, Mehmet? No quieres ir porque ella no fue contigo. No es bueno lo que estás haciendo. Y ese juez está de tu parte. Hola. Gracias, bienvenido. Bienvenido. Acabo de ver los avisos. ¿Los publicaron? Sí, están publicados. Melis, estoy tan herida. Álmate, querida. Todo saldrá bien. Eso espero. La herida. Hay algo así. Gracias.